Los ángeles son seres divinos enviados por Dios Los ángeles son seres celestiales llenos de gracia, de mucha inocencia y de mucha nobleza Para algunos es difícil creer en que los ángeles existan porque así los han acostumbrado en sus casas, la religión De pronto el escepticismo se ve porque vivimos rodeados de envidia, de indiferencias, desigualdades, guerras, peleas Situaciones que nos ponen a dudar Pero la verdad es que yo sí creo en los ángeles, yo sí sé que los ángeles existen, que se manifiestan Que vienen a nosotros a orientarnos en situaciones difíciles, en situaciones en las que no encontramos el sosiego Hay que empezar a tener una conexión con los ángeles, hay que empezar a cambiar realidades Dios los ha enviado para que nos ayuden a llevar una vida más placentera, más cómoda, más fácil Para que nos orienten, para que nos guíen, para que nos ayuden en esos momentos de dificultades Ellos no tienen más potestad que Dios, pero sí son muy cercanos a Dios Entonces ellos son una especie de ayuda que Dios tiene para facilitarnos la vida Para ayudarnos a entender el camino de la realidad Es por eso amigos que los invito a que empiecen a relacionarse con los ángeles A concientizarse de que existen y que son una realidad celestial Porque los ángeles son una realidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.